Mi happy place, happy place, my happy place, el happy place, happy place, happy place, happy place, el canal señor Miniso. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mi Happy Place de Miniso, en el cual vamos a entender muchas de las cosas que pasan en las redes sociales y que a veces pasan desapercibidas, como que decimos, ¿esto por qué pasa? ¿esto por qué sucede? ¿la gente por qué habla de esto? Pues para eso está aquí un personaje que en TikTok han conocido como Ojito o Ojito Ojito, él es José Rodríguez. ¡Vamos! Ojito Ojito, nada, gracias, de verdad. ¿Cómo vamos? Bien, bien, un poco nervioso, pero de verdad, gracias por la invitación. Son los nervios que se tienen que quitar hoy, son los mismos que se quita cuando he entrevistado futbolistas, cuando he entrevistado compañeros de universidad, gente por ahí en la calle. Políticos. Políticos, exactamente. Señor Miniso, ¿cómo vamos? Tener a un referente hoy de la opinión digital siempre será un gusto aquí en Miniso, y además él acompaña un concepto que siempre hemos tenido acá y es apoyar esos nuevos talentos. Esta casa creativa siempre se fija en esa gente que pone a hablar al país y Ojito pone a hablar al país. Josué. Bueno, el señor Miniso habla de algo y es de referente, de opinión digital, de cosas que pasan en las redes sociales, ¿pero usted es consciente de eso? Cuando hace el contenido, ¿usted es consciente de lo que está empezando a generar en la gente, que es hablar? Pues para ser muy honesto, no, desde primera persona a veces es como complicado ver como el alcance que uno puede tener o que puede llegar a tener. He hecho videos, por ejemplo, de qué colegio están las niñas más lindas, en qué universidades y al puro inicio pues dije, no, pues no creo que llegue como tan masivamente, pero salió en noticias, por ejemplo, hice uno de cuánto cuesta tu outfit y eso fue. De acuerdo. Sí, el externado me hizo un video respondiéndome, la universidad propia sacó un video respondiéndome, pero yo como primera persona a veces creo que no soy consciente y es algo que pues creo que como trabajar, de tener en cuenta el alcance que uno tiene, que una mala palabra, una palabra salida de contexto puede generar un impacto muy, muy, muy fuerte. Me gusta que piense en eso, como en generar una conciencia propia de lo que puede hacer cuando sube los videos, pero esa carta, ese video, ¿qué le decían? Cuando la universidad hizo un video como, cogían a los estudiantes como imitando mi video, entonces le decían a los estudiantes, hey, ¿cuánto cuesta tu outfit? Y los estudiantes decían, eso la verdad no es importante, yo vengo a la universidad a estudiar, yo no he dormido. Y sí, fue, o sea, yo me reía y yo decía, uy, una universidad, tomarse el tiempo y responderle. Un man de 20 años, 21, que hice un video de un minuto. Mis profesores de la universidad salieron a defenderme y le dijeron al externo como, pues, por lo menos, nuestro estudiante fue más creativo que ustedes, teniendo 20 años no tuvo que copiarle a nadie. O sea, se armó. Sí, se armó. Se iba armando. Eso fue duro. Pero yo quiero, señor ministro, si me lo permite. Adelante. Antes de profundizar en los contenidos, las redes sociales, lo que se genera a través de TikTok, por ejemplo, yo quiero que conozcamos a Josué. O sea, ¿Josué qué hace? ¿En dónde estudia? ¿Cuántos años tiene? Cuéntenos, cuéntenos eso. Ok, bueno, me voy a presentar como si estuviera en el colegio, primer día. Eso, así tal cual. Bueno, mi nombre es Josué Rodríguez, 21 años, estudio en La Javariana, comunicación social, tercer semestre. Fan del fútbol, muy fifas. La guitarra me gusta, la música bastante. Mi familia, también me gusta la rumba bastante. ¿Salió anoche? ¿Se estén guayaba hoy? No, no, no. Pues sí salí, pero no, responsablemente. Muy bien. Pero soy algo tímido, la verdad, fuera de redes. Siento que en mí pasa algo que cuando empiezo a grabar, no sé, se me quita a veces el miedo, la pena, como que me siento bien. Pero si es para entrar a un grupo nuevo, sí. Se complica la vaina. Sí, me cuesta un poquito como conocer a alguien nuevo, soltarme, llegar así de entrador. Pero sí, algo que he salido trabajando, creo que gracias a las redes, como que me ha ayudado a mostrar a veces más quién soy, lo que me hace feliz y demás cosas. ¿Qué consejo le podemos dar, señor Miniso, para que al entrar a un grupo nuevo de amigos, a un círculo diferente de personas, se convierta en un happy place para que entre, tim, pam, pum? Si estás en fiesta, querido Josué, entra bailando, saca a bailar a la niña bailando, en un movimiento. Y segundo, si tu frase es, ey, ey, ojito, hay que hablar con los ojitos también, porque es un sello que has construido y cuesta mucho en la vida y en el universo digital construir una marca, un sello, y ya lo tienes. Así que ya vas adelante del resto. Bien, como la vio, bien. Sí, tengo que admitir que últimamente, pues, mi gran parte de mi público son colegios y ciertos estudiantes de universidades, pues, sí se me ha facilitado, digamos, una rumba que me digan, ey, ojito, que se me acerquen las vistas y ey, ojito. Entonces, como que ha sido una ayuda que ha servido esa frase, sí, sí me ha ayudado bastante. Bueno, cuando salió ese primer video, ya he visto muchos otros que ha hecho Josué, pero cuando salió ese primer video, ¿cómo hizo internamente para manejar el hate? Porque eso es algo que sucede, nos quita nuestro happy place por un rato, pero también hay que manejarlo para volver a él. ¿Cómo hizo? El primer hate, yo creo que cuando uno empieza en redes, a veces uno dice, ah, pues el hate yo puedo con eso, no le presto atención. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Y siento que fue un hate que recibió, ya hoy en día no me importa, pero el inicio fue duro. Yo lloré en mi cuarto esa noche, como que solo. Tenía en esa época fotos con mi familia, algo que tuve que cambiar y aprender por qué le escribieron a mi mamá como mensajes, nada que ver, a mis hermanos. Pero además, ¿por qué los meten? Sí, exacto, no tenían nada que ver. Mi familia, mis papás son cristianos y entonces metían el cristianismo por ese lado como, hijo de cristianos, hijo de... Y yo decía, pues, ¿qué tiene que ver? O sea, que mis papás eran cristianos, pues, o sea, no tiene nada que ver acá. Lloré, me afectó, a veces siento que todos tenemos inseguridades y entre comentario y comentario, pin, le pegan a la inseguridad y le da como, en el autoestima fue algo que tuve que trabajar, me dolía. También se cierran como cosas sociales, que uno va a un lado y como que lo miren mal o digan, ah, este man es un pato, este man es esto, sin ni siquiera conocerme. Y me dolía porque yo decía, como, yo no me defino en un video de un minuto, o sea, tengo más que dar. Y tuve ayuda de mi familia, de mis mejores amigos, como de reencontrarme a mí mismo. Llego a un punto donde el hater era tan, tan fuerte que me replanté lo de las redes. Dije, como, de verdad, esto es lo que quiero. Yo podría ser un pelado normal de 21 en la universidad, con su parche de amigos. No lo es, es que eso no lo hacía normal. Exacto, pero sin recibir que, o sea, como que entrar a una clase y tanto me miren bien como de una vez sin conocerme. Que miraran el outfit. Sí. Exacto. ¿Cuánto vales tu outfit? Sí, eso también me lo hacían. Y fue en ese momento como que dije, no, la verdad, si es lo que quiero, las redes, voy a tratar de no prestar atención. Y fue cierto que en esa decisión fue que las cosas empezaron a salir mejor para mí en cuanto a redes. Yo hoy en día, siendo muy un ensayo, ni siquiera miro los comentarios. O sea, si los miro y me tiran hit, los respondo con humor. Porque eso es lo que... Es lo mejor. Es lo mejor, sí, que me digan esto. Si yo los respondo con más odio, van a decirle, dolió. Pero si los respondo con humor, la persona que lo tiró, siento que le queda como un payaso, queda como, a este man no le importa, no le dolió. Y es algo que trato de hacer, no mirar los comentarios, como por mi salud, y ocultar como mi familia. Porque siento que a veces que me tiren a mí, puedo soportarlo. Pero que le molesten a la familia o los que uno quiere, es lo que más le duele a uno. Total, total, así es. Entonces, Josué, después de ese video y del hate y de reencontrarse a sí mismo y pensar como, ah, será que me voy de las redes o mejor sigo, ¿qué fue lo que le detonó volver y seguir como para adelante? Bueno, eso también se arraiga, se arraiga de mí, como mi, como lo digo, como mi influencer modelo. Una persona que siempre he admirado mucho, se llama Logan Paul, y él ha sido controversial, pero siento que el man es un genio. Y a pesar de que fue globalmente odiado, el man en un video hablaba de eso, como de que desde que se reencontró a sí mismo, de que era lo que quería. Para los que no lo conocen, ¿quién es Logan Paul? ¿Qué hace? Logan Paul es un youtuber americano, fue el que peleó contra Floyd Mayweather, tiene su bebida energizante, Drink Prime, que es embajador del Barcelona, o sea, cosas grandes, tiene más de 20 millones de seguidores en YouTube. ¡Wow! Es, la verdad, ese man es un genio. Y fue como esa inspiración, es decir, como el man ha sido odiado y como que empecé a estudiar mucho la vida del man, meterme mucho en los videos y a estudiarlo, y el man decía eso, que uno no tiene que prestarle atención a lo que dice la gente, sino que ser feliz, si uno hace algo y es feliz, seguramente lo van a criticar. Y si lo están criticando, como qué videos tan bobos, qué man tan esto, eso seguramente es porque puede que esté haciendo algo bien de una u otra forma y que genera como envidia entre la gente y demás. Y fue como eso, dije, voy a hacerle, es lo que me gusta, me siento feliz haciéndolo, me libero, me desestreso, y me ha ayudado y volví, como que también ya aprendí como qué decir, qué no decir en redes, porque siento que uno si empieza de cero, no hay un manual que le diga, no digas esto. ¿Qué no se puede decir ya de lo que he aprendido? Como hay un video, como meterse por el lado de las mujeres un poco, como decir, yo decía en qué carreras son las mujeres más atractivas y todos se reían, y después dije, no, y si volteo la pregunta, en qué carreras son las mujeres menos atractivas, y sí, no, no, sí, sí, fue una error bastante dura. ¿Qué otra? No sé, siento que, a ver, otra sí, mostrar niños pequeños, mostrar niños pequeños como de 13, 14 años, y usar un lenguaje que uno usa con sus amigos, puede ser eso, como expresiones como que se usan mucho en Bogotá, que por ejemplo dicen, ah, me comí esta vieja, que en otras ciudades se malinterpreza, pero en Bogotá muchas veces es como el ABC, eso si uno lo sube en redes se malinterpreta, porque TikTok no es solo Bogotá, TikTok es a nivel de Colombia, entonces dicen como, no, este man es un grosero, un vulgar, sexualiza mujeres, como que eso se ha aprendido, temas religiosos, políticos, de sexualidad, ha sido temas que yo nunca he tocado, pero que sí he aprendido viendo gente que sí los ha tocado y que he visto, y uno aprende a veces de los errores de los demás, yo no creo que hay que juzgar a la gente que se equivoca, sino que aprender de ellos y no cometer el mismo error. Yo siendo el señor, ministro, he tratado de construir una frase para mí, un eslogan, llevamos años buscándola, pero tú ya tienes la tuya, hey, ojito, ojito, ¿cómo nació una frase tan corta, tan contundente, tan, es que es una gran frase? Sí, y sirve para todo, como, hey, ojito con esa señorita, hey, ojito con esto, es algo que sirvió, no sé, la verdad, una vez grabé un video y simplemente lo dije, y vi que en los comentarios comentaban mucho como, ¿por qué dice ojito?, solo dice ojito, y me lo propuse, yo dije, al principio a la gente le molestaba mucho, como que me criticaban por eso, yo dije, lo voy a hacer tanto que se van a acostumbrar a decirlo, a hacerlo, a oírlo, y ya hoy en día si subo un video y no oigo ojito, la gente misma comenta, como no dijo ojito, no hay like, hey, el ojito, si me ven en la calle y es una foto en salud, es como, hey, diga ojito, y fue eso, como decirlo y decirlo y decirlo, hasta que se grabó, y es pequeño, pero aplicable, como contundente, sirve para muchas cosas. Yo creo que me he dado cuenta de las personas que he conocido desde hace muchos años que empezaron de alguna manera similar a la que usted empezó, Josué, o de otras, no importa, pero siempre se han tenido que reinventar, o sea, siempre han tenido que planear meses antes, qué hacer en dos meses, en un año, ¿cómo piensa usted evolucionar de lo que está haciendo a otra cosa? Claro, sí, eso es real, o sea, tarde o temprano, si uno sube lo mismo, es como la comida, o sea, a uno le puede gustar, no sé, la hamburguesa, pero si come hamburguesas todos los días, va a llegar a un punto que se va a hostiar. Claro. Eso ha sido algo que he aprendido, pero siempre he tenido muy claro que los videos como en qué colegios, en qué carreras, los nombres atractivos, esos siempre los voy a hacer, porque fueron como los insignia, los que me han ayudado a construir el proceso que vengo haciendo, pero el reinventarse es duro, porque la gente a veces dice, ah, hacer TikTok es fácil, pero no toca, pues ya en un punto ya uno tiene que planear ideas, cómo las voy a hacer, pasa que uno planea una idea y no pega, y dice, no, esto no funcionó, tengo que hacer esto, y hoy en día yo soy muy riguroso, como meticuloso con ese tema, que me siento, la planeo, la escribo, hago como un pequeño brief, se llama, como la idea, como decir, voy a hacer esto, se dice esto, tiene que salir este, este, tipo de personas que salen en el video, este, este y este, me siento a hacerlo, e inspirándose, siento que no se trata de copiar contenido, sino de inspirar, de acoplar contenido a uno mismo, y he tenido grandes referentes, como que los estudio, veo sus videos, y más que todo, si yo subo un video, primero lo veo, y si me gusta a mí, si al menos me hace reír, si al menos me entretiene, lo subo, si puede que haya grabado un video, y me haya costado hacerlo, o tiempo, pero si no me gusta, digo, no, si a mí no me gusta, pues, si yo no lo vería, no lo subo. Yo he visto que en redes, le voy a proponer algo, para que la piense, ya que dice que está meticuloso, y yo para esto voy a necesitar su ayuda, señor Miniso, cuente conmigo, porque usted va a ser el proveedor, y yo me he dado cuenta que usted a veces abarca, aborda, perdón, aborda grupos de personas, les propone algo, y si lo hacen, les da algo, y que lo hizo con hamburguesas, podría hacerlo con artículos de Miniso, que usted llegue, exacto, con el señor Miniso, ¿qué se le ocurre que uno podría hacer, cómo podría uno construir un video, abordar un grupo de personas en la calle, y entregarles algo de Miniso? Si uno les va a regalar algo, por ejemplo, si es un video de nombres, uno le dice, hola, ¿cómo van? Estoy grabando, pero si le voy a regalar algo, escogerlo, que es imprevisto, va a haber gente que diga, no, gracias, y eso hace que el video quede mejor, porque la gente comenta, uy, tampoco, le iban a regalar algo, y dijo que no, escoger gente, se me ocurriría, no sé, de coger gente en la calle y decir como, fuera de la tienda Miniso, digamos, y decir como, hey, si no dice nada, le doy lo que quiera de Miniso, entonces, el reto es que no diga nada, hasta que entre a la tienda de Miniso, elija lo que quiere de Miniso, yo pague, y le diga, hágale, puede que la embarre, que antes de pagar el manable, y, hey, lo siento, se quedó sin el señor Miniso, pero eso sería uno que hice también, durante un tiempo regalando cosas, era, cogía a la gente y le decía, hey, ojito, un número del uno al diez, yo lo tenía pensado, entonces decían, dos, tres, cuatro, no sé, hey, por tal vaina, un número del uno al diez, hasta que alguien le atinaba, y ese sí era muy al azar, cualquiera se lo podía ganar, y son videos así que, yo creo que son buenos porque la gente se emociona, dice como, uy, me puedo ganar algo, ese con el señor Miniso se podría hacer. ¿Qué objetos, señor Miniso, le podríamos dar para que él hiciera esos videos? Varios, yo, hemos tenido mucha acogida con esos masajeadores de pelo, que nos han dicho que son un éxito, y también, así sea un poco frío, pero los ganchos de ropa tienen un éxito fantástico, y los apoyacabezas para ver televisión. Los ganchos esenciales, yo ahorita que me fui a vivir solo, los ganchos son un, algo que uno dice, no, no, pero no, eso es un factor esencial muy bueno. Claro. Es más, aquí en el estudio, el que siga a Miniso en TikTok, se gana un señor Miniso, ahí verán, los del estudio. A ver. En vivo y en directo. Ey, viejito, el primero que lo haga y lo muestre. Eso. Eso. Para que lo vayamos desarrollando. Muy bien. Vamos, vamos, muy bien. Bueno, ¿cuál podría ser un reto para darle, por ejemplo, yo he visto en Miniso parlantes, le he regalado parlantes de Miniso en Navidad, audífonos, pero ¿cuál podría ser un buen reto? Para ganarse un parlante. Sí. Yo creo que salir con el parlante a la calle y coger a la gente y decirle que si latina el precio. Ah, ya tenemos ganadora. Sí, ganadora, ojito. Listo. Eso, bravo, un aplauso. Y ahora sigamos con el parlante, que está bueno también. Bueno, pero denme un señor Miniso y hago entrega aquí oficial, pero obvio. Aquí lo que se promete se cumple. Muy bien. Bueno, lo hemos visto con personajes reconocidos. Lo he visto con futbolistas, con políticos. Mándelo. Vea, aquí está el señor Miniso. ¿Listo? ¿Seguiste la cuenta? Colega. ¿Sí? Mándale un colega. A ver. ¿Arroba qué? ¿Arroba qué? Miniso Colombia. Muy bien. Va, a la una, a las dos y a las tres. Diciendo y haciendo. ¡Ay, bravo! Ahí cayó. Como los políticos que entrevista, diciendo y haciendo. Diciendo. Claro. Bueno, no, no, aquí sí cumplimos. Bueno, Josué, en las redes sociales hay de todo, indiscutiblemente. ¿Qué no es de las redes sociales? ¿Qué tipo de contenido no le gusta a usted? O sea, ¿qué de las redes sociales no es Happy Place para usted? Aparte del hate y de lo que ya hablamos, pero digo como de un tipo de contenido. El contenido que, que es falso. Yo he visto, digamos, gente que regala ese tipo de cosas, pero. Pero es montado. Es montado, es totalmente montado. Se lo da a los amigos y ni eso, o sea, a veces ni siquiera, ay, nazo que hacen bromas falsos. Yo digo que el contenido falso. El de las bromas es duro. El de las bromas. La broma falsa está por doquier. Sí, y el de semestre es algo que digo como, no, no es espontáneo, no es natural, es algo, es algo actuado. Pues ver algo actuado, veo una película, pero no, no un contenido así que lo hagan pasar por real, pero uno de lejos sabe que es falso. Ese tipo de contenido no me gusta. O cuando, no sé, hay gente que se dedica mucho a hablar mal de la gente. Si hay un tiktoker, la cayó, la cagó, la embarró, o sea, quien sea, tin, le llueve. Y es un método, se me hace sucio para crecer en redes, como coger a alguien más grande y hablar mal y tener que hablar de otras personas, así, en respiro, hablar mal, o sea, no decir, o sea, son cosas personales así. Destruir. Destruir, exacto. Y yo digo como, pues la persona sí la embarró, pero qué necesidad de hacerlo público y seguir destruyéndolo y seguir diciendo vainas, eso no me gusta. Yo digo como, yo nunca lo he hecho, como tener que hablar de alguien que la haya embarrado y hablar mal y destruirlo porque estaba en la posición del que la ha embarrado y estaba en la posición donde la han tirado. Y siempre he dicho como, no sé, yo quiero crecer siendo Josué Rodríguez, haciendo contenido, bueno, para uno, malo para otro, chistoso, entretenido, lo que sea, pero yo, no necesitando como de hablar mal de alguien que la hayan embarrado o criticar cómo se viste esto, lo otro, eso sí o como, ese contenido no me gusta. Hay algo que me llama la atención, listo, no leo los comentarios en TikTok, pero uno sí ve las vistas y uno se emociona con 7 millones, con 8 millones, pero cuando no hay 8 millones, sino 30 mil o 20 mil, hay como si siente uno. Claro, yo tengo que admitir al inicio, era muy adicto a eso. Hugo, he tenido como momentos muy buenos, meses donde videos no me bajan de 700 mil views y obviamente eso es bueno, a mí por lo menos me da como sed de más. Después las redes sociales es una montaña rusa, o sea, sube, va y uno tiene que saber llevarlo y afrontarlo, lo bueno es que ya cree, como digamos, ese insignia al ojito, pero obviamente da duro, yo digo, queda en el ego más que todo, porque las redes son muy competitivas y ver que uno venía bien y la nada, team, 30 mil, 40 mil, pero siento que las redes nos han creado algo no muy bueno, que uno dice 20 mil views no son nada, pero 20 mil views son 20 mil personas, que es 60 mil, o sea, es un huevo de gente, muchísima gente, mil personas, 5 mil, 10 mil, 100 mil, es en el camping cuántas saben, 38 mil creo. Sí. Es como si uno tuviera 40 mil y dicen, no, me fue mal, es como si el camping entero se hubiera llenado a haber un minuto de uno. De un día para otro. Exacto, es algo, duele, pero siento que al fin y al cabo son números, son números, sirven para, pues es un trabajo de una u otra forma, sirven para las marcas y esto, pero uno no debe dejarse afectar por los números, de que si no tuvo like se deprime, porque si me pasó, pasé por eso. Ya hoy en día, si tengo un video de 9 millones, obviamente me da felicidad y todo, pero al fin y al cabo siento que las redes son, a veces no son el mundo real, ¿sabes? Puedes tener, yo pasé por una etapa difícil de mi vida, de depresión, de soledad y podía, en las redes sociales en ese momento estaban, yo digo que en el mejor momento, grandes marcas, grandes números, pero cerraba el celular y me seguía sintiendo solo, vacío, ese vacío, que los números, la gente nos llena y ahí aprendí cómo son números simplemente. Cuando usted sube los videos y bueno, y pasó todo lo que hablamos al comienzo, al llegar a estudiar comunicación, es una carrera que, pues es humanidades, es como estudiar filosofías, lenguas, etcétera, pero es una carrera también que debate, una carrera que se pregunta si sí, si no, que le decían allá a sus compañeros e incluso los profesores, no sé si alcanzó a llegar hasta esa instancia. Sí, muchos de mis profesores veían mis videos, a unos no les gustaban y me daban un poco duro en las clases por eso. Usted está estudiando para eso, mijo. Pero siento que juntar las redes y la comunicación me ha abierto grandes puertas, digamos, mis compañeros ahorita en tercer semestre, está viendo el proceso de cómo entrevistar a, no sé, un político, un cantante, a esto, y es algo que gracias a las redes y al trabajo como que he logrado esas cosas, sí me hago entender, como entrevistas que se me facilita más, digamos, en publicidad nos hablan mucho de los briefs, de las marcas, es algo que de una u otra forma gracias a las redes ya tengo un conocimiento. Y al mismo tiempo me ha ayudado como a mejorar. ¿Ese es el énfasis? ¿Publicidad? Publicidad, sí. Bien. ¿Y ya lo está aplicando para monetizar sus redes sociales? Sí, sí. Pues ahorita viviendo solo. Por eso toma esa decisión también. Ya vive solo en el segundo semestre, o sea, que las redes ya han dado. Y, por ejemplo, poder ayudar a mis papás diciéndoles, no, tranquilos, somos cuatro hermanos, pues los gastos son grandes. Gracias a Dios siempre nos ha ido bien, pero yo hablé con ellos y les dije, no se preocupen, yo pago este semestre en la Javeriana. ¡Guau! No se preocupen como por mis gastos de ropa, de cosas, de comida. Mis outfits son baratos. Y ha sido algo lindo que me ha ayudado las redes, por ejemplo, llevar a tu mamá, a tu papá y decirles como no, a una tienda, como no, compren, tranquilos. ¿Cómo retrovivirlo? Lo que ellos me han dado estos 21 años ha sido algo que me ha ayudado y que también aprendí. Eso es un happy place, ¿no? Eso es un lugar feliz poder ayudar. ¿Cuál es un happy place para usted después de, listo, está estudiando comunicación, está en tercer semestre, énfasis de publicidad, ya está haciendo plata, redes sociales, pero ¿cuál es un happy place para usted? Yo digo que un happy place, volviendo al tema de que después de las redes como que me seguía sintiendo solo y vacío, empecé a encontrar lugares que me hacían o momentos que me hacían felices, por ejemplo, yendo a la casa de mis papás, teniendo momentos de películas, de jugar fútbol con mis hermanitos pequeños. Ahorita, que tengo novia, por ejemplo, escaparme de eso, ir a la casa de ella, como que saber que no tenemos que hablar de redes. Un gran happy place. Pero saber cómo despejarme, cómo desconectar las redes sociales y volver al mundo real, como saber cómo estás, hablar con mi familia, porque la vida se pasa rápido. ¿Cuánto lleva con ella? Ya dos meses. En plena fama, en plena fama, gracias a la fama. Claro. No, 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 mentira, no vamos a asegurar eso. Pero, ¿y ella cómo le cuenta a la gente? Venga, estoy con el de ojito, ojito. Es chistoso, al inicio lo hacíamos como público, pero la gente, a veces digo que está dañada de la cabeza, como que se meten las relaciones y hablan mal de mí, de ella, como que empiezan a meter, entonces dijimos como, no, vamos a disfrutarlo, las mejores cosas a veces nunca se suben o se muestran. Y había veces como, pues a mí me da risa, que digamos me llama con amigos y, hey, es ojito, ojito, y yo, hey, ojito, o cosas así. Fuimos a pasar, estábamos juntos y la gente nos veía y pues la saludaban y decían, ay, ¿estás con vos, güey? Y yo, como que es lindo, se me hago entender. Celebridad, celebridad. Es chévere, vuelvo y digo como, traten de subirla como por eso mismo, porque digo como que a mí me insulten o me traten mal, como que a veces lo puedo, yo lo puedo tolerar, pero que ya se metan, digamos, con mi familia, con mi novia, con mis amigos, ya es algo que duele y me sentí, le dije como, o sea, fuera de redes, como que, porque la gente a veces no, simplemente tira para hacer daño. Señor Miniso, ¿usted tiene novia hace dos meses o algo así? No, ella está en el polo sur, yo en el polo norte. Ay, papi, transmilenio. Un expreso derecho del sur al norte, claro. Pero pensaba en que si Ojito Ter Josué termina con su novia, de pronto ella podría publicar los secretos de Ojito, Ojito, así que podría salir una gran red social ahí. No, yo no, la verdad no lo creo. Que vayan a terminar. Papi, papi, ¿cómo le falta recorrido a este muchacho? No, 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 o sea, no creo que eso pase, ¿sabes? A medida de las redes ya me pasó, no con una novia, sino con amigos que uno va conociendo, que se van pegando porque hay que me vean con él y otro. Claro. Y es como ese sentido de saber, como cuando la gente está con uno como por interés y el interés que genera, que cuando se acaba el interés, se acaba lo que tú le puedes ofrecer a esa persona, te van a tratar de acabar y a decir como, ah, este man es esto y esto y esto. Nunca se ha basado en eso, ¿saben? Como que siempre he sido muy seguro de algo que yo no suelo ser, yo soy muy reservado con mis cosas, de que si voy de fiestas con mis amigos, de no subir nada, de estar muy reservado en mi vida. Pero yo siento que uno lo sabe, uno lo siente, como cuando dice, no, a esa persona no le puedo contar porque eso, llegamos a pelear y sube todo. Pero por ese tema, estoy seguro, claro, si llegara a pasar, sería horrible, pero no, 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 ojalá no pase. Aliste el video. Para cambiar un poco de tema, Miniso es una casa de creatividad. ¿Qué elementos tiene tu lugar feliz, pero tu casa de creatividad para estas grandes ideas que tienen cientos de vistas? Elementos. Elementos que inspiren, elementos que impulsen esa creatividad. Digo que, no sé, un computador, un bafle, la música, la música. Música. Cuando escucho música con, yo, o sea, yo tengo que escuchar música para todo y siento que a veces en la ducha, cuando me voy a dormir, pongo música también, leyendo, lo que sea. De la nada salen, salen grandes ideas, como que puedo estar así y las anoto de una vez, digo, como hacer tal idea, tal idea y ahí la voy planeando. Los cuadernos, ¿saben? O a veces leer. No soy muy fan de la lectura, pero cuando me estoy obligando ahorita a leer y a escribir, pero siento que eso a veces, no sé, me ayuda un poco. Y los amigos, o sea, si contan con los amigos, cuando uno sale con mis amigos, cualquier cosa, que me hablen de esto o lo otro, las ideas a veces ocurren. Yo siento que cuando uno se sienta a pensar una idea, o por lo menos me pasa a mí, pensar, sentarme a pensar una idea, no me sale nada. Pero cuando estoy a veces muy relajado, me sale la idea y ya otra cosa es ya sentarme a reestructurarla, a trabajarla. Pero ¿y cómo hace para no leer estudiando comunicación? Es imposible. Es difícil. Es imposible. Es difícil. Es que ni siquiera está leyendo los comentarios de TikTok. ¿Cómo hace este muchacho de por Dios? No, es difícil, es difícil. Siento que TikTok es bueno para mí, para muchas cosas, pero lo vuelve a uno a veces perezoso, de que los videos no duren más de tanto tiempo, de que los párrafos son corticos, de que uno tiene que estar pasando. Y me ha costado, ¿para qué? Pero así como hay cosas que la red man ayuda a facilitar la comunicación, la lectura y la escritura han sido algo que me ha tocado trabajar duro. Pero hay que hacerlo mucho. Es importante, sí. Hay que hacerlo. ¿O qué opina el señor ministro? Sí, para seguir invitando a los papás y seguir viviendo solo. Ah, así es. Sí, es verdad. Consejo del señor ministro. Siempre. Hay que leer. Sí, estoy en eso, porque siento que la lectura lo vuelve a uno una persona muy culta en muchas áreas. Como que si uno le... Tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, estudia psicología, y una vez le dije como no, él me dijo, no pensó a leer como filosofía, historia. Y yo le dije, nada, pero pues ¿para qué? Y yo le dije, eso lo vuelve como le da muchos saberes que puede aplicar en su vida de comunicación en muchas cosas. Indiscutiblemente. Te lo dice otro comunicador. Y el que está allá también. ¿Son buenos lectores? Sí. Sí. La verdad, sí. A ver, bótese un dato ahí, señor ministro. Este man es reculto. ¿Sabían ustedes que el nylon se inventó al mismo tiempo en Nueva York y en Londres? Y por eso el nylon se llama N-Y-L-O-N. New York, London. Nueva York, Londres. ¡Qué buen dato! ¡Vote otro, bote otro, bote otro! En el tenis, cuando juegan y van 40-0, en inglés se dice love, como amor. Pero los ingleses lo cambiaron porque eso lo tomaron de Francia. Era 40, que es el huevo. Y por eso los ingleses lo cambiaron a love, para que sonara amor. Ahora, Diego, su turno. ¿Voto uno yo? Sí. Esta sección es, ¿sabías qué? Datos curiosos con Miniso. Voy a votar uno que les va a encantar. Vamos. ¿Sabías tú que el lugar en donde todo se encuentra muy fácil, bonito y a buen precio es Miniso? Muy bien. Bueno, ahora les voto a otros, ahora les voto a otros. No, podemos, uy, bótenme un tema, bótenme un tema. Música, por ejemplo, ¿sí? Sí. Música. Listo. ¿Sabían ustedes que al comienzo realmente Paul McCartney y John Lennon de los Beatles no se querían? ¿No? No. No. Lo que nos cuentan las películas es mentira. No sabía. Sí. Exacto, no me lo sabía. Sí, está bueno. Y, por ejemplo, Mick Jagger, cuando practicó gimnasia en el colegio, se pegó, saltó un trampolín, se pegó en la lengua y por esto, por un golpe en la clase de educación física. Ah, ¿sí? Sí, por eso dice Satisfaction. Hay que leer, hay que leer, hay que leer, no, aquí nos podemos quedar, pero hay que hacerlo, mi querido Josué. Bueno, ¿cómo espera usted estar, porque esta es una pregunta que la hemos hecho acá con los invitados que han pasado por Mi Happy Place, cuando tenga, usted está muy joven, muy joven, 21 años, pero piense cuando tenga 70, 80, ¿cómo se ve? Sí, está lejos todavía, afortunadamente, pero ¿qué quisiera estar haciendo en ese momento? 70, 80 años, no, ya pensé, no había jubilado, casado, me gustaría, hijos, nietos, contarle a mis nietos de ese entonces, como lo que era, en mi entonces, como, hey, ojito, era... Me dieron palo por esto. Sí, como no digan esto, hagan esto, como contarle. Lean. Lean. Sí, sirve. Como así, recordando los buenos momentos, con mis hermanos, ojalá para ese entonces estén conmigo, que son muy importantes para mí, y felizmente casado, ¿saben? Como recordar todos estos años como grandes momentos, como grandes momentos. Bueno, voy a hacer algo, y les voy a cortar la distancia, la brecha de tiempo. Cuando tenga 35 años, ¿qué quiere estar haciendo? 35, uf, siento que me gustaría tener una agencia de publicidad, de influencers, ya conociendo el tema, guiarlos, decirles como, no, no diga esto en redes, haga esto en redes, como manejar ese tema. Me gustaría también tener un, como un show como el de Jimmy Fallon, algo así. Ok. Es como una, o hay un show que se llama Nicky Jam, The Rockstar Show, creo que se llama, algo así. Sí, como hablando con amigos, que hayan sido TikTok en ese momento. Con otros amigos famosos. Sería algo que me gustaría, 35, no sé si casado, la verdad. Hijos, no, 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 en ese entonces, no, aún no. Pero haciéndose como esas dos cosas, siguiendo metido de una u otra forma en el mundo digital, de las redes, del entretenimiento, me gustaría estar como en eso, involucrado. Bueno, bacano, Josué, un placer y muchas gracias por venir. No, a ustedes, se pasó chévere con el señor Minis y todo. Eso, aplauso, vamos. Gracias.